¡27 aniversarios San Juan de Carhuac! ¡El tesoro escondido en su tradición fidelaria! ¡Familia Taipe, Mazapata, siempre campeón, gracias! ¡Un millón Taipe, gracias a la familia, gracias! ¡22 de junio, Banca Palica! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Ana! ¡Inponiendo calidad! ¡Inponiendo un nuevo estilo! ¡Aquí está! ¡Unita! ¡Cazador! ¡Piro siempre elegantes y soldaditos! ¡Los lleneros del país! ¡Siéntale! ¡Con la calidad de idiomas internacional! ¡Y producciones al azar! ¡Todos sonidos cantamos esta canción! ¡Cuándo el público, señores! ¡Tinisa! ¡Aquí está! 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 ¡Está! ¡Esto es mi corazón! ¡Tú me lo curarás! ¡Si no eres tú mi amor, nadie lo podrá curar! Si no eres tú mi amor Nadie me puede curar En mi corazón Siento dos latidos Uno pronuncia tu nombre El otro tu apellido Cuando me sentí En tu hermosura Este es mi corazón Si no se aceleran Este es mi corazón Si no se aceleran ¡Salud señores! ¡Salud! Te voy a querer, querer A llamar a más ¡Los corazones enamorados! Trabajo me ha costado Para conseguirme ¡Ensí! Este es mi corazón Me lo curará Si no eres tú mi amor Nadie me puede curar Si no eres tú mi amor Nadie me puede curar ¡Súñol ya anda! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Los manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¡Eso sí! ¡Abrita Capagni Elvis Cacchiacuca Siempre conmigo comina ¡Los manos arriba! ¡Los vamos a ser nuestra tierra ¡Los vamos! ¡Los manos arriba! ¡Los 아니�os! ¡Los backs! ¡Los manos arriba! ¡Los瞳 subes! Cuando pienso en ti con toda mesura Este mi corazoncito se acelera, no Este mi corazoncito se acelera, no Te voy a querer que vaya a amar a amar Trabajé me apestando para conseguir Si no eres tu mi amor, nadie lo podra curar Solo tu chiquita Para mi no teife, alguien más, Runa del Verde Mauricio, Nicolás, César, ¿quién son? Real, hasta la muerte ¿Cómo está Rico, Gavidal? Edwin Faustino Ángel Rosendo En mi corazón siento dos latidos ¿Y cómo decimos, decimos? Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido Cuando pienso en ti con tu hermosura Este mi corazoncito se acelera, no Este mi corazoncito se acelera, no Si no eres tu mi amor, nadie lo podra curar Si no eres tu mi amor, nadie lo podra curar ¿Quién es el malo vino? Para Municipal Jargua ¿Dónde está Municipal Jargua? Edwin, ¿dónde estás Edwin? Que no te veo Para mi no amigo, Yuyo Yuyo Sedana para Rata Para ti, familia Ispas Chulo, Adrián, Javier, León Gustavo Navarro Salud, profe En mi corazón siento dos latidos ¿Cuándo debos, cuándo debos? Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido ¡Ay, sí! Cuando pienso en ti con tu hermosura Este mi corazoncito se acelera, no Este mi corazoncito se acelera, no Vamos, a ver Y me quiero, a querer, a llamar, a amar ¡Júbita, júbita, júbita! Trabajo me he atestado para conseguirte ¡Ay, sí! Este mi corazon me lo curará Familia Palomino, 2 de mayo, sin llorar Si no eres tu mi amor, nadie lo podrá curar Si no eres tu mi amor, nadie lo podrá curar ¡Ale, niña! ¡Jutiemes! ¡Fuera, Toño! ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Fuera, Ángel Veneza? ¡Fuera, Seferino, dame! ¡Fuera, Seferino! Y esto es una caja de cerveza. Bueno, vamos, Chumbo, Almeida, no ves nada. Promoción 2022. Victoriano, Juan, Sinido, Extraído, Loco, Javier, Ryoere, Rampo, Chamaco, Andrés, Siempre, Cargo, Perú. En mi corazón se entonó a los latinos. ¡Familia Serrano! Y no pronuncia tu nombre, pero no te tuve perdido. ¡Ey, sí! Cuando me sentí en tu hermosura. Este es mi corazoncito, acelérame. Este es mi corazoncito, acelérame. ¡Cantando! Debe querer, querer, a llamar, a llamar. ¡La mujeres! ¡La mujeres! Que abajo me ha costado para conseguirme. ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! Este es mi corazoncito, que me lo curará. Si no eres tú, mi amor, nadie lo puede curar. Si no eres tú, mi amor, nadie lo puede curar. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Familia Salazar! ¡Tranquilo a tu rumbo, vete nomás. Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? No retirarme. Se acabará, aunque tu cariño no es para mí. ¡Sí, sí! ¡Tranquilo a tu rumbo, vete nomás. Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? No retirarme. Se acabará, aunque tu cariño no es para mí. Eso sí, ahí está bailando la gente de Caruac. Y no va a ser con su bonita cazador y los guerreros del Perú. Subiendo la camiseta de Yomox Internacional. Con a los cúnicos. Subiendo la camiseta de Yomox Internacional. ¡Tochino Pérez, a Limeleces! ¡Siempre por Ebre, Pichari, Alto Vallada! ¡Ajá! ¡Lo recibe de Aguantario! ¡Villapampa Herde! ¡Vilmer Edwin Perriamiel! ¡Talquilo tendrá tres! ¡Lima Pampa! ¡Comida Navillanes! ¡Siempre con los toros! ¡Los cachudos! ¡Y hacia la mano arriba! ¡Lima Pampa! ¡Y hacia la mano arriba! ¡Sí! ¡Más hacia la mano arriba! ¡Lima Pampa! ¡Vora a la familia guerra! ¡Vora a la familia guerra! ¡Y ese es Zapatea delito! ¡Shá! ¡Shá! ¡Zapatea delito! ¡Re! ¡Ré! ¡Resbala delito! ¡Sá! ¡Shá! ¡Zapatea delito! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Sopatea! 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 ¡Vuelve a varios! ¡Vuelve a su sur! ¡Los siguientes en California, Estados Unidos! ¡Vuelve a partir! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos, tres! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! ¡Fuerino Vargas! ¡Marcita Vargas! ¡No sé Vargas! ¡Soforino Talpe! ¡Bona esta la cerveza que prometiste, Soforino! ¡Salud, salud! ¡Fuerino! ¡Fuerino Gavilano! ¡Vamos a Lima Pampa! ¡Vamos a Guadalajara! ¡Anda, José Alfredo! ¡Viva y siempre por Banca Chisur! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Su presidente! ¡Santo Sotacuro Taime! ¡Ya no somos una propuesta! ¡Ahora somos una realidad! ¡El estilo que reúna esquemas! ¡El estilo que conquistó el Perú! ¡Júbita cazador en tu corazón! ¡Cada día más y más! ¡Gracias amigos de Jarua! ¡Feliz aniversario 27 años de su creación política! ¡Sanjuete, Jarua! ¡Y aquí están tus amigos! ¡Los generos del Perú! ¡Los despreciados! ¡Arriba las manitos! ¡Los enamorados! ¡Cantemos todo el mundo! ¡Y ahora sí que acabas, que acabas y se encuentran! ¡Y me dice! Mañana no me voy a ir, tal vez no volveré. ¡Todos, todos, todos! ¡Más allá me alejaré, lejos, muy lejos de ti! ¡Díselo, bonita, díselo! Solo te pido amor, nunca llores por mí. ¡Mirubi, fuerte! Solo te pido amor, nunca sufras por mí. ¡Nunca llores por mí! ¡Mario, uno! ¡Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí! ¡Échale, échale, échale! ¡Y arriba la mujer y la mujer es cantado! ¡No tengo mucha riqueza para ofrecerte, amor! ¡Salud, salud! ¡Solo corazón sincero para quererte aquí, para amarte! ¡Salud, Eva! ¡Salud, salud! Rubén Mulato, para Fumina Aranche, es de Toño, para mi gente, para mí, yo soy de Bandachi Sur, gracias a mí, yo soy de Bandachi Sur, ahora, para la gente, familia de la Cruz, Mañana me voy a ir, tal vez no volveré, pasen y me alejaré, lejos, más lejos de ti, Walter Palomino, las llaveas, Solo te pido amor, nunca llores por mí, solo te pido amor, nunca sufras por mí, nunca llores por mí, tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí, Y si es que no va a ganar, con gratos y corazón, vamos a quererse mi gente, ya no tengo mucha riqueza, pero presente mi amor, yo soy de corazón sincero, para quererte a ti, para amarte a ti, ¡Gracias a los compañeros de Brahe! ¡Rico Gavilán! ¡Sarón, papá! ¡Grandes amigos! ¡Comida Gavilán, vamos arriba, vamos! ¡Bienvenido a la gente, los compañeros de Brahe! ¡Sunidos y luces! ¡Yomax Internacional! ¡Vanida! ¡Gracias a los compañeros de Brahe! ¡Gracias a los compañeros de Brahe! ¡Alectora, un abuso de aire! ¡Rumando, Mateo Escobar! ¡Mañana me voy a ir, tal vez no volveré! ¡Sírvete, sírvete! ¡Sírvete, sírvete! ¡Pasa, no me alejaré, lejos, muy lejos de ti! ¡Mexicos! ¡Solo te pido amor, nunca llores por mí! ¡Ya no llores, chiquita, ya no llores! ¡Que te voz! ¡Solo te pido amor, nunca llores por mí, nunca sufras por mí! ¡Ale! ¡Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí! ¡Si amor, seano! ¡Pinqui, seano! ¡Que dices que no me hago nada, entrete sin corazón! ¡Saúl Sarazar, mayor rumbo 2020! ¡Ale, tengo mucha riqueza, puedo ofrecerte mi amor! ¡Vamos, Saúl Sarazar! ¡Solo un corazón sincero para quererte a ti, para amarte a ti! ¡Hecho! ¡Feliz aniversario, 27 años! ¡Se acuerda, Carhuac! ¡Señor Presidente! ¡Feliz aniversario, San Carlos Sotacuro, Tainte! ¡Segretario, Elixirio, Tainfe, Vargas! ¡Feliz aniversario, Félix Serrano! ¡Provocal, Daniel Romero Sotacuro! ¡Feliz aniversario fiscal, José Salazar! ¡Feliz aniversario, Tainte! 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 ¡Feliz an sufre por mí, nunca llores por mí, tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí, échalo, dices que no me hago rata, un grato sin corazón, ya no tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor, los corazones enamorados, son los corazones sinceros, para quererte a ti, para amarte, quererte, Lionel Ortiz, tesoro preciado, del buquita cazador, Juan Silvestre, Alejandro de la Cruz, Raúl Ispaz, Arturo Ispaz, y cantemos. ¡Cántalo, cuántalo! Pásame a manejar, lejos, muy lejos de ti, ¡Cántale, cerdo, cuántalo! Solo te pido amor, nunca llores por mí, ¡Salud, salud! Solo te pido amor, nunca soltras por mí, ¡Nunca llores por mí! Tal vez porque soy micio, tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada, un grato sin corazón No tengo mucha riqueza, para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero, para quererte a ti, para amarte a ti Solo a ti mujer, solo a ti, Rionel Artis Tesoro preciado de tu vida, siempre en su corazón Y donde sea la mancha, va a ser alegre La mancha, va a ser alegre, el grupo, va a ser alegre La mancha, va a ser alegre Mañana me voy a ir, tal vez no volveré Pasando me alejaré, lejos, me lejos de ti Solo te pido amor, nunca llores por mí Solo te pido amor, nunca sufras por mí, nunca llores por mí Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí Señor Teodoro Ortiz Dices que no valgo nada, un grato sin corazón Sin sentimientos No tengo mucha riqueza, para ofrecerte mi amor Salud, salud, salud Solo un corazón sincero, para quererte a ti, para amarte a ti Eso sí Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado Me voy a ir, te olvidaré, te olvidaré En tierras lejanas, te olvidaré Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado Me voy a ir, te olvidaré, te olvidaré En tierras lejanas, te olvidaré Eso sí ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo a manito! ¡Súbelo, súbelo, súbelo a manito! ¡Súbelo, súbelo, súbelo a manito! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre! ¡Unos campeones los que irnos del Perú! ¡Estará! ¡Rico! ¡Gavirellos! ¡Ánima, papas, toda la vida! ¡Arriba la manito! ¡Límonos arriba! ¡Ay, ay! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Límonos arriba! ¡Ay, ay! ¡Líonel Ortiz! ¡Bravo, familia Laura! ¡Toma un besanchón, Galí, Galí! ¡Vamos a la gente aquí! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Los hermanos, hombre! ¡Cupita! ¡Jugarinho! ¡Feléllos, señor Teodoro Ortiz! ¡Con bastante cariño! ¡Con bastante aprecio! ¡El patriarca! ¡El heredero! ¡El patriarca de los hermanos Ortiz! ¡Eso! ¡Leonel Ortiz! ¡Es el tesoro preciado! ¡Del bubín de cazador! ¡Bueno! ¡Leonel Ortiz! ¡Bongarín de Leonel Ortiz! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Sí! ¡Y todo el mundo se atando! ¡Suéltelo, se atando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltelo, se atando! ¡Sí! 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 ¡Suéltelo, se atando! ¡Y eso sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, mi amor! ¡Muévete, fracuita! ¡De mi corazón! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, mi amor! ¡Y lo más de las mujeres! ¡Muévete cómo bailan! ¡Las mujeres! ¡Muévete cómo gozar! ¡Las mujeres! ¡Muévete cómo bailan! ¡Las mujeres! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Lionel Ortiz! ¡¿Cómo bailan! ¡Eso, eso! ¡Felicidad radiosa! ¡Edwin Paul Ellinger! ¡Los de Milla Caipe! ¡Eso, eso! ¡Rico Caminando! ¡Salud! ¡Óntimos al azar! ¡Por fin te escucho! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Felicidad a casa! ¡Hernice! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Jáminito de la Cruz! ¡Dónde están las mujeres! ¡Jáminito de la Cruz! ¡A Con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo, se logran los objetivos. Se me dice, cubita, cazador, auténtico, de Perú, para mi gente de San Juan de Caruas, en su aniversario, 27 años de creación política. Se me dice, cubita, cazador, auténtico, de Perú, para mi gente de San Juan de Caruas, en su aniversario, para Edwin, mi gran amigo, la gente de Huachua, libertadores de San Pedro, la gente de Chinapamba, Lima Pampa, los amigos de Pejolá, familia Cagano. Sí, sí. Sí. Bueno, venido, bueno, venido. Son los señores de autoridades que se están quedando por la caja. Venzo González, Luis Vargas, Rubén González, Overtín, Edwin González, Luis Salenche. Gracias a tú, por la gente de San Juan de Caruas. Gracias a tú por la gente, papá. Gracias a tú por la gente, papá. La gente de San Juan de Caruas, mi cariño, ¿qué te vas? El bellocito de altas punas Y nunca le cuentas a nadie Solo chederos Que yo andaba llorando Sufriendo Y llorando por su cariño Sufriendo por su cariño ¡Adiós, preciso! Porque las mujeres Porque las mujeres son corazones duras Si no, Salazar Pero no, Salazar ¡Vuelve, palomino! Gracias, papá, Chujito ¡No saben valorar lo que un hombre hace! ¡Ven a Lionel Ortiz! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Lionel Ortiz! ¡Siempre! ¡Toma el fumín de Cazador! ¡Adiós, deciso! ¡Predi, matámonos! ¡La gente de Cazapata! ¡La gente de Huachua! ¡Aguamarra se está lluviendo! ¡Aguamarra se está nevando! ¡Y todo el mundo se lo dice! ¡La lluvia que cae a mi mojada! ¡Por qué, Murida, por qué? Por mi mala suerte que yo llevo, por mi mala suerte que yo llevo. Promociano 2019, San Juan. Familia, Beneses, Ibrigusco, Princhari, Tomás, Elvindio. Saulito, Sebasar, Boyurdomo, 2020. Y un Orlando Murata, Agustín Cireno. Caimito de la Cruz. Mi respeto, su hermano. Y cantamos todo el mundo. La lluvia que cae me mostrará ¡Salud, salud! ¡Muantos amigos de Andes! ¡Para Javier Quintín, Juan Soler, yo el malgás! ¡Siempre bucafamba, corazón! ¡Delicia aniversario, la gente de Villaria y a muchos! ¡Sí! ¡Sacuante Carra! ¡16 de junio! ¡Jaimito Leacruz, mayordomo 2019! ¡Y su señora esposa! ¡Cubia Juguita! ¡Salud, cubita, salud! ¡Para mi retoñito! ¡Tienes cogito para terminar! ¡Chicos, tenemos! ¡Huechocito de altas punas! ¡Cubia Juguita! ¡Nunca le cuentes a nadie! ¡No me cuentes, no me digas nada a nadie! ¡Que yo andaba llorando! ¡Por esa, por esa! ¡Llorando por su harina! ¡Sufriendo por su harina! ¡Salud, Geber! ¡Sí, llora, señora! ¡Para el retoñito del Pumita! ¡Dónde está Gustavo Navarro! ¡Trionel Ortiz! ¡Buena, Tabito! ¡Agrupación Buñay! ¡Salud! ¡Vario Samaneche! ¡Andrés Cargas! ¡La gente estuvo! ¡Sí, la gente estuvo! ¡Los Mayagombe 2020! ¡Ya son tres! ¡Tres Mayagombe 2020! ¡Y se viene más! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Feliz aniversario San Juan de Cargua! ¡Salud, Chas! ¡Vamos, Rata! ¡Vamos, Rata! ¡Tu amarreza está lloviendo! ¡La gente estuvo! ¡No, Chas, Tupo! ¡Tu Huescarada está nevando! ¡La lluvia en qué cama mojará! ¡Por mí me la suelte que llevo! ¡Por mí me la suelte que llevo! ¡Sí, llor! ¡Gracias! ¡Nos dos amiguinos de Tupo y Auli! ¡Gracias, Tupo, por tanto cariño! Leonel Ortiz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo El tesorito más preciado del cubito La gente de Acucho, Pichari La gente de Braem Eduardo Sotacuro Nunca le encuentres a nadie Familia Salazar Que yo andaba llorando Llorando por su ariño Sufriendo por su ariño Esa cervecita La mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba ¡Eso sí! Salva de Jarua Por tus 27 años ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario San Juan de Harbaugh! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Sí, sí! La gente de Cucarapasa, Chompa Diego Orlando, Ángel Murato, Felipe Hermanos Murato, gracias Buen celular Javeniaors, la gente de주세요 ¡Venicia Menezes! ¡Venicia Anizar! ¡Venicia Sanazar! ¡Venicia Sotacuro! ¡Hay escucho! ¡Venicia Maldiz,aro! ¡Venicia Maldies! ¡Venicia Maldies! ¡Venicia Maldies! ¡Venicia Maldies,atacuro! ¡Venicia Maldies! Por mi mal es hotel que yo llevo Por mi mal es hotel que yo llevo ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Pero dónde? Salomachi Dejen de San Martín Máximo Salazar, así me gusta Yo en Salazar, un víctor de cerveza Sonidos y un más internacional y Incomparable El único Sin competencia Superior a los demás ¡Ajá! ¿Dónde está Martín? ¿Qué vas a saber tú de amores? ¿Por qué? Si nunca lo has vivido Señor él Máximo Salazar Tu amarras está lloviendo Choclo coche está nevando Ahora sí ganamos La lluvia que cae más mojada Por mi mal es hotel que yo llevo Situaciones que pasan Me voy, me voy de tu lado Hidrata sin corazón Mañana es cuando me vaya Llorándote dejar Sí, sí! Me voy, me voy de tu lado Hidrata sin corazón Mañana es cuando me vaya Llorándote dejar Sí! Voy a que a los pires siempre por un W Oceano Yuyo, Oceano Fumilla Navidad ¡Gracias amigos! ¡Son cosas de la vida! ¿Dónde está? ¡Fumilla Taime! ¡Díganle! ¡Fumilla Kinchka! Muy desgracada Muy desgracada Como sauces familia Gutierrez Vas a Vitorralto Gutierrez ¡ away, Zotacuro! Como familia González Él te entra Cuando usted sale Los familia Braga y las quambas Vamos adles silver ¡Adiós Zotacuro! Los comandos Pres impenso Enrique Bañitos Llorando Es el de ZOMBIS, CLEBRE TODA LA VIDA 10 PASITO 10 PASITO 1, 2 10 PASITO 10 PASITO 10 PASITO 1, 2, 3 ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Javier Grifín! ¡Joan Marinas! ¡Joan Marinas! ¡Javier Grifín! ¡Javier Soriere! ¡Solteritos por siempre y para siempre! ¡Echa! ¡Echaremos cerveza! ¡Echaremos cerveza! ¡Echaremos cerveza! ¡Famila Palomino! ¡Famila Quispe! ¡Famila Azeano! ¡Famila Gavirán! ¡Famila Azeano! ¡Famila Azeano! ¡Famil Sotacuro! ¡Dónde está Matizo Atacuro! ¡Y su señora esposa! ¡Y esa es Zapatialito! ¡Sap!Jap! ¡Sap! 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 interactions! ¡Re! ¡Re! ¡Respad Ally T! ¡Sap! LET ¡Sap! ¡Sap! ¡S做! Oye tú, ¿tú qué me miras? ¿Cuánto bailar? ¿Cuánto a mozar? Oye tú, ¿tú qué me miras? ¿Cuánto a mozar? ¿Cuánto a vacilar? Familla Pérez, dios borrosos, galleta blancota, hincha de los ruminados, gracias. Dios te dice. Es cosonera, hierbada y campo, todos me dicen que eres remedio. ¡Qué te va, todos! Si eres remedio, cura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. ¡Ay! Es cosonera, hierbada y campo, todos me dicen que eres remedio. ¡Cura con el corazón! Si eres remedio, cura mis males, esta herida de mi corazón. Esta herida de mi corazón. ¡Cura con el corazón! ¡Para Yuyo! ¡Los manos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¡Y eso sí! ¡Flúrria! ¡Para la familia Cristín! ¡Para Yuyo! Tranquilo, Wander, tranquilo. ¡Déjalo, déjalo, Wander, déjalo! ¡Para Yuyo! ¡Para Yuyo! ¡Déjalo, Wander, déjalo, déjalo! ¡Písalo! Es cosonera, hierbada y campo, todos me dicen que eres remedio. ¡Los cheneros, los cheneros! ¡Si eres remedio, cura mis males! Esta herida de mi corazón. Esta herida de mi corazón. ¡Arriba la chelita, la chelita! ¡Los manos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¡Eso sí! ¡Los cheneros, aquí! ¡Fuera con Milán, Milán! ¡Lima, Pampa, toda la vida! ¡Fuera, Yuyo! ¡Ah! ¡Ahora sí! Es cosonera, falsita, blanca. Tienes espinas como la rosa. ¡Los cheneros, blan! ¡Arriba, blan! Pero las rosas son tracioneras. En cambio tú eres remedio. En cambio tú eres remedio. ¡Ay! ¡Para Yuyo, suelta, y de Julio, Mario, Carlos! ¡Para Gerardito, Felipe! ¡Jaimito! ¡Sacaría, suelta, y de Ignacia, suelta, y de Ibe! ¡El señor mayor de Roma, 2019! ¡Jaimito, la cruz! ¡Sí! ¡Ay, para que te he brinjerito! ¡Para ahora andan llorando! ¡Llorando! ¡Para andar sufriendo! De pueblo, pueblo y tierras lejanas Por tu cariño es concianera Por tu cariño es concianera Es concianera, flucita blanca Tienes espinas como la rosa Leonel Ortiz, tu cariño Pero las voces son traccioneras En cambio tú tienes remedio En cambio tú tienes remedio En hizo un sotacuro Los manos arriba Los brazos arriba Los manos arriba ¡Eso sí! Gracias familia Gabilán, familia ¡Familán, Taupe! ¡Guavirio Escobar! ¡Guayanay! Ay, ¿para qué? ¡Pobre querido! Para hoy andar llorando ¡Familán, Guayanay! ¡Eso! De pueblo, pueblo y tierras lejanas Por tu cariño es concianera Por tu cariño es concianera Es concianera ¡Sin llorar! Cantando, tomando Ahora estoy llorando Solo por tu culpa es concianera ¡Sí, sí! Cantando, tomando Ahora estoy llorando Solo por tu culpa es concianera ¡Eso sí! ¡Y los hermanos Caino Caino Cenasar! ¡El rey de Víctor Cenasar! ¡Un capón paso de la vida! ¡Salud, cariño, Jesús! ¡Las chenitas! ¡Arriba! ¡Las chenitas! ¡Arriba! ¡Las chenitas! ¡Arriba! ¡Las chenitas! 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 ¡Las ch ¿Cómo te gusta la noche? 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 ¿Sí, señor? ¿Cómo te gusta la noche? 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 ¿Cómo te gusta la noche?